Loco Mildi Real, Dios es mi único amigo leal Es cuestión de rimar, soy Steven Seagal, duro de matar Dímelo Durán, se pone pa' mi, ninguno Durán Dos mil palabras en menos de diez minutos, aquí van Me dicen John Z, el lama que cargo es la pila libreta Ya no salto con más cara, pistola, escopeta Ya no pongo coca, pastilla, ni media zeta Ahora vendo música, sigue puerta la crítica Me pongo la túnica y no es para ser mímica Me colgué en 11 por estar contando química Me clave en 12 a la maestra de física Yo no soy ejemplo pa' ningún estudiantil No tengo nada bueno que contribuir Yo solo canto lo que algún día viví Cuando yo vendía droga y me tuve que ir oír Se tiraron los tombos y yo con mi combo Se bajan del carrio, le rompí los biombos Me caí corriendo, me rompí un hombre Y nos escondimos en los escombros Es una anécdota, una historieta Tone feca, cabrón, todo pasó en verdad Por poco ese día me arrestan Yo cago puñetas, me iban a llevar los otros días Me pilló la gente la D y la CIA Que lo diría que me arrestarían Y que la tarde ellos me dañarían Antes de llegarle al prom de gratis Me iban a llevar por un poco de Mari Gracias a Dios en el post no sale Gracias a Dios no me pillaron la pali Ni la Adderalli Pero se cayó el caso Gracias a Dios Y muy importante nadie me vio Le pagué mil pesos a un abogado Que hizo un carajo y de nada sirvió Gracias a Dios en el post no sale